¡Suscríbete al canal! A ver, puedes que esté un poquito caliente, a ver, despacito, si no te gusta, porque sabe muy amargo, es fuerte. Me encanta que tengas como todo un kit de mate. Sí, sí, sí. Es como esas madres que saben horrible, pero tienes que seguir probando, ya sabes que dices... Tal cual. A mí así me pasaba al principio. Como, sí, güey. O sea, asqueroso. Me gusta, pero lo odio. Bueno, está en la casa Emiliano Zurita. ¿Cómo estás? Qué gusto. Qué gustazo. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Tremendo honor. Y qué bueno, empezando probando el mate. Yo no sé por qué, bueno, no sé, vi que te quedó el sabor ahí ahora con una mezcla del café. ¿Qué decir al baño? Está bueno, está bueno este pedo. Pero lo que me hace a mí, yo ya estoy inmune igual, acostumbrado, pero el café sí me da el sube. Me encanta el café. Me da como el sube. Pero esto es como paulatino. ¿Tiene cafeína? No sé si es mateína, cafeína, no sé si es lo mismo, pero tiene algo que te, también, y está bueno, pero bien. ¿Ya sabes? Está intenso. Y además, está intenso. Y además es como una especie de compañía. A veces, yo a veces, antes, de repente, si fumaba o algo, ahora es como, está esto, como, tengo una cosa de ansiedad. Tienes una mochila de este abuelo solo para eso, no mames. Eso sí es amor. Amo mi mate. Nunca lo había visto de esa manera. Emiliano, bueno, vi y terminé, te lo contabas un poquito acá en la cocina, de ver cómo sobrevivir soltero. Felicidades. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Me enteré hace poquito, bueno, que te vi ahí, que va a haber otra temporada. Sí, sí, va a salir la, la dos y la tres. ¿Cómo es que la, la dos y la tres? ¿Cómo es la decisión? ¿Es una apuesta? ¿Literal? Sí, o sea. Bueno, hacemos la segunda y vemos qué pasa. Es que es algo que para nosotros fue increíble, pero sí es, sí da miedo. Obviamente salió, salió en pandemia y para nosotros, nosotros fue, pues es nuestro bebé, la primera serie de este calibre que hacemos. Qué lindo. Y siempre es eso, ¿no? Cuando estás produciendo es este pedo de que si no te detienes y disfrutas los momentos, siempre hay algo más, ¿no? Porque después de todo sales de, ok, ya salió, pero le va a gustar a la gente. Ok, ya le gustó a la gente, pero Amazon va a querer otra temporada. O sea, como que siempre estás esperando a ver si hay algo más. Y cuando nos dijo Amazon que sí, que le fue muy bien, que de hecho la gran mayoría de la gente se lo echó en uno o dos días, nos dijeron de, pues bueno, vamos a hacer ya la dos. Primero fue, hay que hacer la dos y ese. Esto, esto sí es. Esto es profesionalismo. Yo te quiero mostrar. Te está mostrando, te ven a ti o no. Bueno, te iba a decir un problema. Eso está de huevos. Te iba a decir un problema. Es que te estaba escuchando y estaba escuchando y me digo, ¿qué pasa? Se está cayendo el micrófono. Y de repente lo veo gateando y se mete abajo de la mesa. Eres un genio. ¿Cómo sobrevivir soltero? Amazon. Sí. Y con lo que acaba de explicar la bola, la verdad digo, bueno, si yo lo tuviera que hacer. Bueno, primero, el tremendo trabajo que debe ser. Lindo también. Lo que estás explicando es, en ese paso a paso, digamos, si no estás como en el paso a paso, también es un tremendo estrés. Está cabrón. No es solo vender, no es solo que alguien como Amazon o Netflix diga, sí, si no es, le va a ir bien. Sí. Y luego no es qué. Y otra temporada y que no y que sí. Y es algo muy, muy cabrón, la verdad, porque es, parece algo muy simple, tal vez algo estúpido, pero, pero es, es verdad, es ir disfrutando cada momento y cada logro que, que ya tienes, porque la producción es, creo que lo que más aprendí de la producción es, todo lo que conlleva un proyecto, cada detalle, en verdad, lo importante que es, ¿no? Que, como bien dices, lo primero que es, parece lo más difícil es vender un proyecto, porque dices, entre los millones de proyectos que le llegan a Netflix, Amazon, a Hulu, a HBO, que el tuyo sea el que elijan, ahí ya dices, ok, eso fue muy importante. Pero de ahí es, bueno, pero ¿en cuánto me lo compran? Bueno, pero entonces, ¿cuánto es el budget de esto? Es pues, bueno, pero entonces, este, sí voy a tener este director. Hay tantas cosas que dices. Exactamente. Y a ver, yo sé que ya hablaste un poco de esto y lo, y lo quiero tratar de hacer, y es mi intención como más personal a eso. Yo también trabajo como actor y es como una cosa, decir, eh, el camino de un productor en el sentido, por ejemplo, acá, de esta idea, si bien nace, no sé si de ti, tu hermano o ambos, pero a la hora de, de venderla, ¿con quién se sienten? ¿Ustedes ya tenían un piloto hecho? ¿Tenían una idea? ¿Llamaron a escritores? Fue algo interesante porque, eh, bueno, primero yo, yo no estaba en la, en la compañía productora al principio porque yo estaba estudiando, eh, mi carrera y cuando ya me metí a la compañía productora junto con mi hermano, junto con nuestro socio, eh, mi hermano y yo los dos habíamos escrito como medio ideas de series que nos gustaría, ¿no? Y mi hermano, eh, por separado, por separado, sí, después fue de que, ah, tú tienes cosas, ah, yo también, hay que ver, ¿qué pedo? Este, y mi hermano, una noche que tenía insomnio, porque le pasa muchísimo, eh, empezó a escribir de un viaje que hizo con sus amigos, eh, que fueron a una playa así como virgen, que según esto decían que estaba súper cabrón, y la pasaron terrible, terrible porque uno de sus amigos, eh, estaba súper necio de que ya sabía cómo ligar, ¿no? Y todo su pedo era de, no, es que el pedo es que tenemos que hacer esto y no sé qué, que después fueron descubriendo que ese güey empezó a tomar cursos de, de ligue sin decirle al grupo. Ahora que, ahora que yo estoy en la serie, me estoy acordando de todo, de la medalla, B-I-H, ¿cómo era? Sí, sí, exacto, ese pedo que decías, güey, ¿de qué estás hablando? Esto es una pendejada. Y de ahí empezó a nacer este pedo de, ¿cómo sería el grupo de amigos de mi hermano? Que en verdad fue, todos los personajes están basados de el grupo de amigos de mi hermano real. Ok, ¿Fish existe? Fish existe, este, lo, lo hicimos un poquito más Fish, pero sí existe, este, existen todos, y si los conoces y dices, no, sí, Fish es el más alejado, porque la verdad sí nos dimos muchas libertades creativas, pero, en fin, lo que pasó es que ya teníamos eso, y un día hicimos una fiesta en, en nuestra casa, y terminó hecha mierda, toda la casa estaba llena de botellas y lo que sea, y un amigo de nosotros que es fotógrafo estaba quedándose con nosotros y fue de, güey, tenemos esta serie que escribimos el piloto y, pues, güey, ¿por qué no solo hacemos lo que sería el póster? Para que entendamos cómo es este feel de, de esta serie, cómo es diferente. Pero ya tenían el piloto hecho, escrito. El piloto escrito nosotros. Ok. Este, y, y nada, literal, dijimos, güey, pues, hay que agarrar todo lo que quedó de desastre en la casa y tomemos fotos que podrían estar chistosas para el póster. Lo hicimos y a la semana nos juntamos con, con un güey que se llama Rico Martínez de Campanario, que, que ellos se volvieron nuestros coproductores, y literal fue, nos juntamos para una chela. Sí. Y nos dijo, y, ay, ¿en qué están trabajando? Y le mostramos eso, les encantó a la semana, nos firmamos con ellos como coproductores. Se le mostraron el póster y el feel. Sí, el póster y la idea. Y la idea, y como al mes, este, dijeron, güey, pues, hay que conseguir un escritor que ya ha hecho cosas, que fue Marcos Bucay, que fue nuestro showrunner, que ya había trabajado en Club de Cuervos. Reescribió el piloto y al mes, Sony la agarró y después, como a los dos meses, empezamos a pichar, como que es algo que anduvimos trabajando por unos tres, cuatro años, y de la nada solo fue de ¡pam! y se dio todo. Y se dio todo. Y fue loquísimo, pero sí. En ese sentido, ¿cómo llega Sony, por ejemplo? O sea, ¿ustedes buscaron o Sony se enteró por la coproductora? Este, la coproductora fue a NAPTE, que es básicamente, es en Miami, van y presentan todos sus proyectos, y nuestros coproductores se juntaron con Sony, y Sony ofreció ser nuestro distribuidor, y de ahí, pues, básicamente fue algo muy raro, güey, porque siendo nuestro primer proyecto, yo no había hecho nada de esto en mi vida, estaba, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Sí, 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 qué lindo. Y Sony nos invitó a los LA Screenings, que es, básicamente, Sony, vas al lot de Sony, que es inmenso, es casi, casi como, güey, vas pasando y hay como tiendas de Spider-Man, y ya sabes. Pero, ¿qué tipo es? O sea, ¿es en Estados Unidos, en Los Ángeles? En Los Ángeles, es el lote de los estudios de Sony, así, inmenso, y básicamente ellos hacen una presentación, que se juntan, hay un día para Asia, un día para Europa, un día para Estados Unidos, un día para Latinoamérica, y ellos agarran a los ejecutivos de Netflix, de HBO, de Apple, de todos, y los meten ahí, y dicen, pues, vas, presente tu proyecto. Y me acuerdo que nosotros éramos el único proyecto que no estaba producido. O sea, todos los que venían presentaban el piloto ya hecho, presentaban el tráiler o lo que quieras. Ya había algo, ya había algo, ustedes todavía no tenían nada. No, nosotros, nosotros nos juntamos dos días para filmar un como medio tráiler. Sí. Que lo hicimos en un bar, y como que lo hicimos, lo editamos, lo escribimos, lo dirigimos, mi hermano y yo, todo así, lo hicimos. Y nos tocó presentar justo después de los Russo Brothers, que estaban presentando una serie que ellos ya habían hecho. Y nosotros, ok, vamos. Y fuimos ahí como a presentar nuestro pedo de, bueno, esto es... Para ver un poquito en contexto, la gente que no sabe, los Russo Brothers, directores de Avengers, cosas de Marvel, ¿no? Y luego fuiste tu hermano. Y ellos así de, este es nuestro proyecto de millones de dólares basado en no sé qué. ¡Qué buena historia! Y nosotros ahí de, hola, soy Emiliano, en PowerPoint, casi, casi, cabrón. Hacemos esa madre. Tiki, tiki. Y me acuerdo que empezamos como a hacer como medio chistes, burrarnos de la gente ahí, porque dijimos, por lo menos, lo empezamos a hacer. Y nosotros de, güey, esto no va a jalar, o sea, no hay manera. Y ahí en ese momento ustedes tenían, ya había ese tráiler que habían grabado. El tráilercito, presentamos el tráilercito. El tráiler, por favor, tráiler, que tú y tu hermano... No, no, no. No, o sea, también, ¿actuando? Bueno, de hecho, sí, mi hermano, mi hermano estaba, agarramos unos amigos que dijeron, va, güey, nos metemos, este, literal lo hicimos en dos días. Lo hicimos y, este, y todo el plan era, lo presentan y en la semana tienen juntas el lunes con Netflix, el martes con Amazon, no sé qué. Dijimos, bueno, ya, X, lo hacemos. Ok, y esto era la presentación, el Sony. Hicimos la presentación después de los Russo Brothers y en eso salimos así de vergas. Ok, bueno, ya, estuvo chido, chance no va a jalar y en eso llega la de Sony y dice, oigan, ok, cambiamos de plan. Nosotros, ¿cómo? Ahorita vamos a hacer el break para que todos vayan a comer, pero hubo mucho interés, entonces, mientras todos están comiendo, los vamos a llevar a cada, este, bueno, a cada mesa de cada productor y les van a hacer su pitch rápido. Y entonces, ¿qué, cómo? Y literalmente era de, ya tienen su elevator pitch, que es así como un pitch rapidísimo de todo. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Y era como, ya sabes, los speed datings, que es como de, tienes dos minutos en saber. Y fue de, esto es Netflix, cuéntales. Se trata de unos amigos y así, güey, nos fueron poniendo pa, 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 pa. Wow. Y ya como la semana tuvimos ofertas de como tres estudios. Wow. Y fue de, ¿cómo están seguros? En ese sentido, Emiliano, cuando estaban ahí haciendo la presentación, más o menos, pues yo no tengo ni idea, ¿qué es un salón en un estudio, tipo una pantalla, tipo cine, ustedes están pitchando y hablando como una conferencia? ¿O cómo es? Sí, la presentación literal fue como en la sala de cine de Sony, que hacen como sus screenings así. Entonces, era como una sala de cine de, no sé, unas 400 personas, 500 personas y una pantalla de cine y tú te subías. Algo como ese escenario, digamos. Sí, como un escenario. Y está lleno de productor y ejecutivos. Sí, lleno de gente y todo así de. Wow. Sí, pero fue eso y por fortuna se logró. Wow. Y estuvo muy chido. La sensación saliendo de ti con tu hermano era, ¿eso está pasando? Sí, era, pero es que es eso. Creo que es muy, ahorita lo piensas y dices, güey, qué chingón, qué pasó todo eso. Pero en ese momento era de, nos hicieron hacer las presentaciones con todos y acabando era de, ah, puta, ojalá a alguien le haya gustado. En vez de decir, wow, acabamos de hacer esto, qué chingón, era de saber qué pasa. Y vives en un estrés constante que si no te das el tiempo, pues no eres feliz nunca porque siempre hay algo más. Nunca. Ya sabes, es loquísimo. Nunca. Yo lo estaba hablando, ¿cuándo fue? El domingo. Oye, que un amigo estamos comiendo ahí y le digo, digo, hay una situación por cosas personales, ¿no? Que uno pasa, pero le digo, la idea de que no importa. Le digo, y le estamos hablando y él mantenía perfecto. Pero digo, uno puede construir una hermosa relación de pareja o familia o una carrera, pero a la vez, digo, cuando hay un, empieza a haber un sentido de que no importa, digo, no sé ni cómo explicarlo, es como que hay algo que cambia en el cuerpo. Y te lo dice alguien que es como, te cansas de ser miserable, ¿ya sabes? Y en ese sentido, cuando tienes todo en el exterior, lo que alguien podría desear, en el caso, claro. No digo ahora que ahora me pasa a mí, pero me ha pasado en diferentes circunstancias, como un buen trabajo, una buena pareja, salud. Y sin embargo, uno es el problema. Sí. Y a mí me pasó particularmente. Yo sé que tú tienes 20, no llegas a los 30, ¿no? 28 años. 28 años. Porque también estaba hablando de ese otro tema, pero también me ha parecido cuando alguien, con hombres sobre todo, 31, 32, 33, estamos hablando contigo el otro día, como esta, no sé si es real la crisis de los 30, pero parece bien que se te, digo, me sorprende que encuentro con muchos amigos y gente que conozco, que como lo avasalla la vida, le cierra todas las puertas que antes se abrían, y ahora, ¿ya sabes? Y es un remolino de dos, tres años. Yo vengo saliendo de todo eso, y creo que esto es producto de eso. Pero le decía a él, digo, es como esa decisión, y eso se siente tan diferente. Por ende, la fuera, ahora se empezaron a abrir las puertas también en todo sentido, ¿no? Como me imagino de ser una energía. Pero digo, pero es lo que tú, lo que tú estás diciendo. A la vez, es muy raro. No sé ni cómo explicar una decisión con lo que sea que esté uno estar bien. Claro. Porque he estado totalmente al contrario. La excitación de lo que sea, que para uno sea enorme, en este caso estás en la sala con los ejecutivos de Hollywood, puede ser, no sé, la excitación son dos segundos, y luego empieza el miedo de qué voy a hacer con esto. Claro. Y así te pasa siempre. Es como dices, es en todo, en cualquier faceta de tu vida es muy importante siempre estar feliz con lo que estás logrando, con lo que tienes ya. Pero sí, sí es muy válido que busques más, ¿no? Que digas, ok, está de huevos esto, estoy muy bien con mi carrera, con mi relación, pero ¿y ahora qué sigue? No despreciando lo que tienes, pero que siempre estés hambriento de conseguir algo más, pero que eso no te quite la felicidad del momento, ¿no? Exactamente. Y esa sutileza es una gran sutileza, ese equilibrio, se puede llamar de alguna manera. Eso, eso, eso es difícil de lograr. Eso es lo que estoy tratando ahora, que yo lo expliqué, en el sentido que no importa era como, todo importa, y cada detalle importa, sobre todo las relaciones, cosa que cuesta tanto construir, o por más que parezca fluido, y uno sabe, un error, una desconfianza, un engaño se cae todo abajo. Claro. Y la carrera también, o sea, entonces es como, pero a la vez, creo que es la decisión de no tener el attach, de que si eso pasa, que es lo que me pasó toda mi vida, digo, si eso pasa, ahí voy a estar bien. Si llego acá, ahí me voy a sentir mejor. Claro. Sí, digo, eso, digo, yo, y eso me, digo, me pasó de sentirlo y saberlo ahora, digo, no voy a estar nunca mejor que hoy, y suena como un cliché, pero es verdad. Sí. Porque tuve más, y tuve menos, y me sentí igual de mal, y cuando tenía más, me sentía peor porque no tenía excusa, digo, si tengo esto, digo, ¿qué me pasa? ¿Qué peor conmigo? Entonces, eso es la cosa de que no importa, y a la vez, es raro porque te hace querer, te hace accionar, te hace querer ir, te da urgencia, te da deseo. Y es muy chistoso, no me acuerdo en donde lo vi hace una semanita o algo así, pero se me hizo muy interesante que, esto lo hablaba específicamente con relaciones, que era que la gente piensa que lo más importante son las cosas grandes, que es como, no sé, si nos casamos o si vamos a un viaje. Sí, sí, sí. O eso que dice, pues en tu vida eso es un 20% de tu relación, pero lo que es en verdad importante, un 80% de tu relación son los momentos más chicos, ¿no? El buenos días, el buenas noches, el cómo estás, que es lo que decía, si tú trabajas con todo lo que tú puedas para asegurarte que los buenos días sean perfectos, entonces el 80% de tu relación ya está hecha, ya sabes que dices, si todos los días en las cosas más mínimas echas todo tu esfuerzo, pues ya dices, pues estoy bien, ya vendrá el viaje, vendrá todo lo demás que va a ser algo muy bonito, pero no vas a depender de eso para que tu relación funcione, para que sea buena, y creo que eso tiene mucho que ver con nuestro trabajo, ¿no? Como actor, como productor, lo que quieras, es decir, que tú vayas cada día al set y digas, esto estuvo increíble, ya si sale y es increíble, qué chido, pero yo ya disfruté crear esto y disfruté todo eso que lo demás ya es extra, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en ese sentido, voy a decir algo y te pido disculpas por eso, pero me hice acordar, estaba, que no sé a qué va, pero se me vino esa imagen. Hace como, hace dos semanas recibió una noticia, como una cierta fatalidad que pasó a alguien muy cercano, o sea, la muerte de alguien muy cercano, de una persona que quiero como un hermano, y fue como, es como que, no sé, la reacción, la reacción fue muy, mi reacción, pero tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Yo, por ejemplo, hace años que no comía carne, bajé, me comí una hamburguesa el otro día, me fui a comprar un atado de cigarros y fumé como si no hubiera mañana. A lo que voy es, que eso fue una reacción efímera de esos dos, tres días, pero lo que voy, era como, que ahí, sobre todo ahí, te das cuenta más, eso que estás diciendo tú. Creo que por eso lo ilé, porque ni siquiera lo ilé se me vino la imagen de esta persona, que es ese día a día, es ese, es ese. Para mí hoy una relación de amistad, por ejemplo, nunca, antes sería como ir detrás de la zanahoria, ¿no? Y era pam, 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 pam. Y ahora, o una relación de pareja, tiene exactamente la misma importancia o más, depende de la situación o donde esté. Y lo hablaba con un amigo otro día, digo, ¿qué es el balance? Un amigo muy cercano, le digo, nosotros no nos vemos nunca, estamos hablando por teléfono como dos horas, que hablamos casi cada tres, cuatro días, pero no nos vemos nunca, estamos cinco minutos, ¿no? Él está muy ocupado, yo también, y luego le da hueva. Y le dije, digo, quizá eso es balance, digo, para uno. Él me está diciendo, Juan, también tenía treinta y pico, dice, es la primera vez que me salí de este grupo, no me siento acá bien. Mi vida hoy se reduce, es decir, mi pareja, tú y no sé quién más. Y ahí se acabó, porque trabaja mucho y no sé qué. Pero dice, me siento muy bien, siento que es como una limpia que se está limpiando. Y le digo, quizá por ahí tiene que ver el balance también un poquito de eso, le digo. A veces no nos vemos tan seguido, pero hablamos, hablamos bastante, claro, una vez cada tanto. Pero quizá eso también es un balance, no es juntémonos cada miércoles en el café, ¿no? Es que también depende con, o sea, el tipo de relación o de amistad que tengas, ¿no? Yo también soy, de que mis mejores amigos es, tengo amigos que sí son de, siempre hablan entre ellos y no sé qué. Y yo es de, pues, cuando tenga algo que decirte, te hablo, güey. Y es como, es como dices, creo que es un buen balance de también entender que, no porque no hables todos los días tampoco con un amigo, es que no te importa. ¿Sabes? Sí, 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 sí. De hecho, a mí me encanta cuando hablas con alguien que no has hablado en meses y parece que no pasó nada del tiempo. Tal cual, tal cual. Es increíble. Tal cual, tal cual. En ese sentido, nos metemos en el baile, porque acaba de decir algo de disfrutar el día a día, no sé, vi la peli otra vez ayer, anoche, el baile de los 41. Ya es la tercera vez que la veo, porque luego estuvo, vino, ah, no tengas problemas. Me emocioné demasiado, me emocioné, un chingo. Ahí está. Porque estuvo, bueno, el director, luego vino Mabel, ahora estás tú. Y en ese sentido, ¿hiciste casting para eso o te lo ofrecio? No, sí, claro. Un poquito, porque no sé, yo hice un casting ahorita hace poco, no es ni parecido al baile de los 41, pero es otra cosa, es otra peli. Y entiendo la excitación cuando quieres hacer eso y no puedes dormir, que te puedes jugar en contra, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Qué te llegó? ¿Te llegó una escena de la peli o te llegó una improvisación? ¿Un resumen? Lo primero fue, sí, fue una escena y fue un poco, justo lo que dices, para mí es muy importante no emocionarme en los castings, porque la realidad es que no te quedas el 98% de los castings. Entonces, para mí me llegó, y normalmente cuando me quedo en pelis es cuando le doy menos importancia al casting, ¿no? De que, bueno, lo hago, y si me quedo chido, y si no, no, y normalmente funciona porque no estás preocupado. Y con esa me llegó, y solo de leerlo dices, ok, está muy padre la escena, está muy bien escrito. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Es una escena de la peli? Sí, era la escena, a ver, déjame y pienso. ¿Tu encuentro con él, el primer encuentro? Sí, sí, es cuando estábamos, la primera vez que vamos al bar. Y se arrozan las manos y te preguntan. Ese mero, sí. Ese. Es una muy buena película, el veros 41. Muchas gracias. Sobre todo tú lo tenías que ver. Muchas gracias. Está en Netflix ahora. Sí, en Netflix, ya se puede ver. Pero sí fue esa escena, y yo me acuerdo que leí y dije, está muy bueno este pedo. Vi un poco de la historia y me emocionó. Dije, no, es una muy buena historia. Ya estaba muy harto. Ni chequé quién era el director, porque como que dije, no, seguro va a ser un buen director. Y ya valió madre. Y pones más presión. Me pasó un poco parecido cuando vino acá. Yo ya estaba la noche anterior nervioso, y fue horrible lo que hice acá. Hablé y hablé y hablé, y me empecé a escucharlo. Yo me fui, y se fue, y le dije, ¿qué pasó? Pero es David, David. Pero es David, es muy bueno, es muy bueno. Es una joya ese güey. ¿Te acuerdas cómo hiciste? Porque necesitabas un partner en la escena. ¿Lo hiciste tú solo con el teléfono? No, ese sí fue en persona, porque fue antes de la pandemia. Lo que sí me acuerdo es que hice la escena con Nela primero en la casa. Sí. Y le dije, me tienes que ayudar, no sé qué. Y en la escena, este, fuma el personaje baristo. Entonces dije, güey, voy a fumar en la escena porque siento que tiene que ver X. Sí. Yo no fumo en lo absoluto. Y dije, ah, pues voy por una cajetilla. Y no lo pensé, pero solo haciendo como el, lo repasamos unas tres, cuatro veces con Nela, me chingué toda la cajetilla en como 45 minutos. ¿Qué marca? ¿Qué marca ha sido? No sé, güey. ¿No te acuerdas? No sé, pero casi vomito. Estaba así. Claro, y eso te iba a preguntar. ¿No lo sentiste? ¿El mareo? Sí, claro. Casi me muero. Como que no pensé, pero cada vez que la pasamos me chingaba un cigarro entero. Y no fumo. Entonces fue de, bueno, ya, lo hago. Este, al siguiente día voy y yo llevo mis cigarros, llevo unos cerillos y voy con la castinera que se llama Patti Ortiz, que es gran, gran, gran actriz y gran, gran castinera. Y empecé a hacer la escena y me dice, ah, solo para que sepas, no puedes fumar aquí. Y yo, me vale madres. ¿Sacaste los cigarros igual? En medio de los cigarros, empecé a fumar y dije, ya, que me saquen a la chingada. Este, y, y pues me sentí, ah, claro, hice eso, me sentí bien. Dije, está chido. Mientras está haciendo eso, está David ahí viéndote. No, David no estaba en esta. Nada más ella, que es la directora de casting. Y ya sabes, típica de que llegas al casting, hay siete cabrones que son idénticos a ti, pero más guapos. Y dices, bueno, ya, X. Y uno se imagina todo, y más inteligentes y con más trayectoria. Sí, ese güey ya estaba en no sé qué peli, ya lo vi. Pero no están ahí, no están viéndote. No, no, no. Ahí me caga cuando pasa eso. A veces pasa eso. Sí, eso es súper incómodo. Están viendo, yo digo, yo no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie. No, no, no. Porque de por sí soy un tipo inseguro. Sí. No, no, no. No es nada chido, porque dices, ¿por qué, güey? Después va a ser lo mismo que yo, o yo lo estoy viendo, y yo, qué pedo. Exactamente. Sí. Pero vienes, estabas con un partner en la escena, o te estaba leyendo ella y eso era todo. No, Patty me estaba leyendo, y después hizo otra cosa que fue de, bueno, ya está perfecto la escena. Eran dos escenas, hicimos esas dos, y después fue de, bueno, ahora quiero que veas directamente a la cámara. Nos cuentes un poco sobre ti, porque a David le gusta conocer más al actor. Y después, viendo directamente a la cámara, quiero que pienses en algo que te cause mucha emoción. Y fue eso, ya sabes, yo así como... Sí, yo ahí ya me bloqueo. Y por fortuna, por cosas de la vida, sí estaba viviendo algo en ese momento que sí me permitió sacar algo interesante. Después de lo que tú dijiste de hablar de ti. Sí, después de eso. Tú hablas de ti, que más o menos, sin decir lo que dijiste, pero hablas de tu trabajo, hablas de quién eras, de dónde venías. Sí, básicamente. Tus gustos personales. Y no, pero además, ciertas preguntas como de si has estado enamorado alguna vez, y o sea, cosas que creo que te dan un poco... A David, obviamente, ya conociéndolo, entiendes de dónde va. Exactamente. Después de hacer esta entrevista, sí. Sí, sí, sí. Y este... Y luego cuando tú, en la parte de la emoción, era tú, silencio, sin palabras. Nada. Haciendo una memoria emotiva o imaginándote de algo y mirando la cámara. Sí, y Pati, no sé cuánto tiempo pasó, pero fue de, bueno, ya, está perfecto. Y yo salí así de, ok, creo que me fue bien. Qué buena onda. Claro, ahora que dices, era como también esa escena final de Poncho. Sí, exacto. Que te quisiera un personaje o el otro. Que de hecho fue un poco lo mismo para cuando me están rapando. Ah, es verdad. Fue un poco esa escena, me imagino. Bueno, y pues X, salí, dije, ah, padre, chingón. Sí. Y este, y después me llamaron para el callback y esa vez fue directamente con David y con Poncho. Y fue así de, ok, a ver qué pedo con esto. ¿Qué te pasa cuando llegas y lo encuentras? Tú sabías que no era Poncho y habías trabajado con él. Sí, no lo conocía en persona. Sí. Obviamente lo ubicaba y ya para entonces, obviamente ya sabía que era David. ¿Ya habías buscado? Empecé a ver este, bueno, vi las elegidas. Todo y dije, ah, este. No lo tenía que ver, es muy bueno. Este, y ya, y ya viéndolo, pues es que digo, Poncho es un increíble ser humano, un gran compañero de, ves que en verdad es un actor que, que te da, que, que sí trabajan juntos para que salga algo muy bonito. Y también David tiene una visión muy específica. Y, y nada, pues me sentí muy bien en ese, como que después, no sé si fue un mes después o algo así que, o no, como una semana después fui por un café con David para conocernos un poco más. Este, que de hecho en, eh, no sé si fue, sí, ya fue cuando me había quedado, que estaba súper emocionado, voy, y él estaba haciendo rondas de café con, con los que se habían quedado. Y me acuerdo que dice, ah, ahorita viene la, esta chica que va a ser amada, que es increíble, la tienes que conocer, ¿no? Y yo, ah, sí, estaría increíble. Y en eso, me acuerdo, me paro y llega Mabel, y yo justo había hecho una obra de teatro con Mabel. Y yo decía, ¿qué pedo? No, y además Mabel es así. ¡Qué guay! No, 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 no. No me importa nada, y ya está bien. Y nosotros super, güey, tú vas a estar, sí, ah, qué chido. No, que, de Mabel Cadena, que estuvo acá hace poquito también, que guay. Mabel es un monstruo de actriz. Sí. Un monstruo. Sí, 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 sí. La vi y dije, ¿qué onda? ¿Quién es? Sí. ¿Qué onda? ¿Quién es? Y ahora, ¿dónde está? Que me vamos a hacer unos hablantes con él. Sí, sí. Me puse muy contento. No, Mabel es, además, lo que tiene ella, que se me hace increíble, es que puede ser tan, o sea, tan buena, tan bonita, te puede dar tanta ternura, y al mismo tiempo tiene una fuerza que puede darte lo que quieras como actriz. Es increíble. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, a la vez. Sí, sí, exacto. Sí, es lo que yo, exactamente lo mismo le dije a ella en otras palabras. Porque estaba hablando un poco de que como que veía cierta victimización en distintos personajes, y cómo ella quería hacerlo diferente, aunque es así la situación, y veía como ese ímpetu personal y dije, ah, con razón, porque aunque estés en ese estado en la escena, tú me das otra complejidad y tiene que ver con cómo tú eres como mujer y como persona. Sí. Y es eso. Sí, sí. En ese sentido, para ti, cuando ayer vi tu escena, sí era como, había otra energía, había cierta delicadeza, otra sutileza. ¿Eras muy consciente de eso? ¿Fue algo que trabajaste? Sí, creo que... Lo que era muy interesante es que David sí se tomó el tiempo de hacer el trabajo previo, ¿no? De tener ensayos conmigo solo, conmigo y con Poncho, con los 41 juntos, de tener esa intimidad ya generada para que llegaras y en verdad trabajaras en las sutilezas. David es un director que a mí me enseñó mucho porque me enseñó la importancia de los silencios en un personaje, que para mí es algo interesante que, desde un lado, primero, tal vez del ego de un actor, creo que lo que primero buscas es, ah, ¿cuántos diálogos tiene el personaje? Sí, sí, sí. ¿Qué tanta importancia a través de lo que dice, no? Que para mí lo que se me hizo muy interesante con Evaristo es que en verdad no dice mucho. Y lo que siempre trabajaba David conmigo es, tienes que decirlo todo con la mirada y con tus silencios. Y para mí fue algo muy interesante tener ese ejercicio como actor, decir, pues, bueno, confío en que David puede sacar eso, que tiene esa sutileza del lado del director. Sí. Y confiar porque así se volvía un pedo de que te decía David, no, aquí, me acuerdo perfecto, hay una que estoy en un carruaje, que estoy yendo justo al club. Es cuando llegas al club. Y tengo una tarjeta y David dice, ok, estoy contigo, ves directo, unos cinco segundos, bajas los ojos, después la cabeza, después subes los ojos, después la cabeza, bajas la tarjeta y te quedas ahí. Y entonces era así de, los ojos de la tarjeta. Y es de, no, bajaste la cabeza antes de los ojos. Ah, puta madre. A ver, y entonces era como algo muy coreografiado, pero decías, ok. Era huevo, leche. Sí, sí, sí. ¿Qué me dijo? ¿Chicles? Pero después vas entendiendo qué es lo que quieres y dices, ah, ok, y vas buscando esos silencios. Y para mí, pues fue algo que ahora intento buscar en todos mis personajes, de que mis silencios a veces tengan más potencia que cuando estoy hablando, porque creo que eso es una cierta sutileza humana que empiezas a registrar, que dices, este güey le está pasando mal o bien, sin decir, ah, estoy feliz. Sí, 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 tal cual. Que es algo muy importante. Y en ese sentido se me viene a la mente, como estás diciendo, la escena del bar. Esa que, casi, había ahí como bastante silencio entre una palabra y la otra. Hablas tú o hablas Poncho. Y eso es lo que tú estás diciendo ahora, se nota. A la vez ayudaba, creo que la atención sexual de la escena en sí. Sí, sí, sí. Y creo que es interesante porque es esa tensión que tienen los dos personajes que, de alguna manera, esos silencios nunca cambian a través de la película, pero la intención detrás de los silencios es lo que va cambiando, ¿no? Algo que al principio es esa tensión carnal, sexual que tienen estos dos personajes. Poco a poco se va transformando en amor. Sí. Y es algo muy sutil que hizo David, que te das cuenta en el preciso momento cuando eso pasa, que es cuando está esa orgía que... ¡Yo sé! Eso iba a decir eso, que él te da vuelta y tú lo ves y... Y ahí va cambiando, güey. Y eso es algo que hizo David. ¿Cómo? ¿Cómo es algo que hizo? ¿En el momento o era lo que hizo...? Es algo que ya lo tenía planeado, que lo tenía previsto. O sea, creo que sí, obviamente, nos dio las herramientas para que como actores ayudáramos ese proceso, pero es algo que, por la decisión de un director, ¿no? De que se quede, se vaya yendo el sonido de los otros, de que se quede... Sí. Cosas tan sutiles que te van generando algo y creo que eso es algo muy valioso que le rescato muchísimo el trabajo de David y todos en el baile. Sí. ¿Sutilmente o algo que saliste diferente de ahí o no? O alguien me pregunta eso a mí, a veces digo, ni siquiera me doy cuenta, pero a veces hay proyectos que te hacen madurar un poco más, que te dan un poco... que te animan un poco más, te dan más voz o te da cierta tranquilidad de lo que quieres hacer. Definitivamente creo que para mí una... algo muy importante que pasó en el baile es esa tranquilidad de... de conocer al director, conocer sus intenciones con el proyecto y especialmente en estas escenas que, digo, está la orgía con todos estos hombres y que puede ser algo que, si no te sientes bien arropado, entonces como actor dices, pues no quiero que esté descuidado esto, ¿no? Sí. No quiero que... Especialmente hablando de un tema tan importante y tan... este... pues con tanto peso como... como el baile de los cuarenta y uno. Creo que si no hubiera tenido ese equipo detrás, hubiera habido siempre este... pues esta ansia de que... de que no esté abordado desde un lado correcto, que sea más bien como por el morbo... Sí, sí. O algo que... que no es... y creo que lo importante que siempre entendí con David es saber exactamente lo que quieres plasmar, ¿no? Que aparte de que obviamente esta es una historia de amor, también es algo muy importante, pues, plasmar una realidad, ¿no? De tener este club que te da esta gama de masculinidades que tienes estos hombres homosexuales que... pues... que no son libres en su contexto. Sí. Y cuando llegan aquí es... es un mundo totalmente separado. Todas esas cosas que... que si no vienen con este trabajo previo, creo que como actor dices, no sé si esto va a quedar bien o cómo se va a ver esto, que con David era algo... pues era... Poncho y yo era de... sabemos a lo que vamos, que se sienta lo más real posible, que trabajemos este... este... esta relación que sea una intimidad real y saber que David lo va a hacer de la manera correcta. Sí. Qué... 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 qué bueno. No sé, yo estaba viendo ayer había... ahora que te dices eso se me vino la escena del agua, que están los dos en el lago con la... con el agua ahí, que se alinea también. Y digo, y se me... también se me venía a la mente como como flashazo de Call me by your name. Ajá. Y... que a la vez siento que es... es muy diferente y que se ve mucho más eso que tú estás diciendo en este... en este proyecto, en el de ustedes. Qué bonito. Ese amor, ¿no? Y esa intención. Y... y digo, a veces qué loco, porque a veces digo, si es... si la industria es otra, si es... sería en una versión americana, quizás sería un tremendo... Ya sabes, a veces te da... es raro. No, y es... y es algo interesante porque también... digo, este... este es como otra conversación, pero a mí siempre se me hacía muy interesante ver la escala de este proyecto en México, que es un proyecto que lo ves y tiene una producción impresionante, ¿no? Todo el equipo es increíble. Y... y lo ves y dices, pero igual es un proyecto de bajo presupuesto comparado con un proyecto americano. Americano, sí. Dices, que... a mí se me hacía loquísimo ese pedo porque después... me acuerdo que vi una... justo después que se llama... The Alienist, que ves... es... es una serie ahí que es en... en Nueva York, en los... ni siquiera en los veintes, como en los... no... X... Pero... ves la... la producción y dices, no, bueno, para este shot se echaron 10 millones de dólares. Ok. Y creo que es algo que también... eh... habla muy bien del equipo que... que no es algo que... que lo notes en... en... en el baile, que digas, no, es que esto es una producción increíble y dices, bueno, tal vez no tienes un shot así de que veas, pero no lo necesitas porque es una... y esto siempre lo decía David, más que una historia de época, es una historia, pues, de amor, de... de... de dos personas que pueden estar en 1902, en 1920, como en 2050, es lo mismo, ¿no? Solo el contexto va cambiando y eso se me hace muy interesante. Tal cual. Y además, como tú digo, como que ni siquiera piensa, ahora que me dices yo, cuando la vi, cada vez que la vi, nunca pensé, hay cosas que tú dices, qué bien resolvieron con poco, ya sabes, que pasa mucho en las series, sí. Pero ahí, en ningún momento me pasó eso por la cabeza, ni poco, ni mucho, ni gran producción, ni nada. Yo mi primera reacción fue cuando la vi, que de hecho le mandé un mensaje a David, ya tenía ahí que iba a ir para acá. Le dije, le dije lo primero que me salió, le dije, acabo de ver la peli, le digo, yo no estoy acostumbrado a ver eso en México. Y se lo dije de verdad, generalmente acá, y de verdad, cuando vas a... si bien hay pelis más festivaleras, así que no tienen tanto, pero cuando vas al cine, si no es la comedia romántica, es otra cosa, pero... pero no es el baile de los cuarenta y uno. Claro. Que me hacía acordar también hacer la película, como es, de Londres, que están estas dos mujeres, también en esta relación con Emma, ¿quién es? Emma Stone, ¿quién es? Sí. Que ganó los cargos. Soy terrible con los nombres. Pero en ese, como una tremenda producción, no es la palabra. Le dije, le dije la verdad, le dije, yo no sé, le mandé un mensaje, le dije, no sé si esto, no es la palabra, me gusta, no me gusta, me encantó, pero digo, estoy sorprendido porque no voy a ver películas así en México y que esto exista, digo, es enorme. Para mí eso fue algo, lo estaba hablando con mi hermano y con mi papá, porque la vimos en Morelia cuando se estrenó. ¿El festival? Ajá. Y era justo eso, muy... lo que a mí me daba mucho orgullo es que, claro, te puede gustar o no la película, ¿no? Eso es muy subjetivo, pero objetivamente es una historia bien contada, ¿no? Que la ves y la escena del baile dices, güey, o sea, la música, todo dices... Sí, sí, sí. Es importante, es algo muy bonito, muy impactante, que sí, al final te gustó o no, como se resolvió X, pero lo importante es que es algo que puedes compartir con todo mundo que pueda ver la película y es un sentimiento que a mí me enorgullece mucho porque todo el equipo detrás de cámaras y enfrente de cámaras era tan entregado al proyecto. Sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Sí. Y es... sí, es para mí un proyecto impresionante y es algo que yo estoy sumamente agradecido de que me dieron la oportunidad de estar ahí. Ahora volviste a trabajar con David o no, en una serie de Amazon. ¿Ya terminaron eso o...? Ya, ya terminamos eso en... que fue en noviembre, sí, como por ahí. ¿Es un western? Es un western, es el primer western pues latinoamericano que ha salido. ¡Qué buena onda! En serie, en serie. En serie y se llama La cabeza de Joaquín Murrieta y es basado en la leyenda de Joaquín Murrieta que fue la que inspiró el zorro, que es un bandolero mexicano durante la época que Estados Unidos compró California, está empezando a desplazar a mexicanos de sus tierras porque quiere construir ferrocarriles. Y es algo... para mí fue impresionante, le decía a David, de no pensé que iba a trabajar tan rápido con él otra vez. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se dio? ¿Es la instalación donde te llamó? Dijo, Miriam, te estoy viendo en esto. Fue algo... me acuerdo que me estaba... cuando estábamos yendo a Guadalajara para presentar la peli y eso, me dijo, creo que voy a hacer un proyecto de western para Amazon y este... y yo me quedé... pues para ya... no puedo estar ahí. Sí. Y pues nada, estaba en proceso de casting y eso y me acuerdo que le dije, oye David, tampoco voy a ser el güey que te diga de méteme en tus proyectos, pero ¿puedo castear para algo aquí? Me dijo, sí, a ver, castea para esto y por fortuna me lo quedé y... y me divertí muchísimo. Sí. Sí, caballos y armas y todo. Caballos, sí, 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 no. Todo el juego, es lo que quieres hacer. Fuimos a Durango y decía, es como de niño chiquito, ¿no? Claro, ¿no? De jugar a los cowboys. Sí, sí, sí. No, y además para mí fue algo muy, muy padre porque desde que empezamos a... David y yo estábamos diciendo, este tiene que ser un personaje totalmente distinto a Evaristo, que sea otro, o sea, otra cosa y la verdad sí me caractericé totalmente, me dejé crecer así una barba con mostachos como hasta acá. O sea, fue algo que sí me sentía muy en personaje, además que era un ranger americano. Ok. Que para mí fue... ¿Pero tu personaje era americano? Sí, un... Ok. De Texas. Ok, ok. Este... y... y pues... Tenías que aprender también el acento... El acento tejano. ¿Tijano? Bueno, tejano y no, porque técnicamente Texas en ese momento era México, ¿no? Ok, ok. Pero por esa zona, porque en verdad es un ranger de California, pero los rangers de California venían de todas partes de Estados Unidos y... y sí, para mí fue algo muy, muy raro porque era hablar en inglés todo el tiempo, hablar con acento tejano y... y tener como manerismos y algo que sea... que te dé asco el güey, o sea, como que siempre era de que quiero un güey que digas... O sea, ¿qué veo con ese güey? Sí, 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 sí. Sí, y yo me divertí muchísimo. ¡Qué buena onda! Y ese proyecto va a estar impresionante. Me imagino. Sí, sí, sí. Me imagino. ¡Qué lindo! Sí. También en Amazon está tu serie. En Amazon. Sí. En buen momento. ¿Tú estabas... estudiaste en Estados Unidos un tiempo? ¿Estudiaste allá? Sí, estudié arquitectura en Nueva York cinco años y... y acabando eso me vine para... ¿Por qué fue la decisión de no... de decir, bueno, no voy a ser arquitecto, no voy a ejercer... ¿Estaba claro para ti lo de la actuación? Sí, no. Yo... yo terminé de estudiar y mis papás siempre nos empujaban a tener una carrera académica. Sí. De sugerencia ellos decían de... nosotros sabemos, como actores puedes trabajar en cinco proyectos al año y después no trabajar por cinco años. O sea, quién sabe. Y... y este... mi hermano estudió administración de empresas y economía y a mí me encantaba la arquitectura. Entonces dije, bueno, voy a ver si entro a la escuela que quiero en Nueva York y entonces si voy y estudio cinco años de arquitectura, al mismo tiempo puedo estudiar actuación en mis ratos libres. Entonces, ¿estás estudiando actuación en Nueva York también? Cuando podía, sí. No, es una tremenda experiencia. ¿Qué fueron tus 19, 23, 24, 25? Sí, exacto. Empecé a los 19 y a los 24 terminé. 25 por ahí. Qué linda etapa para estar en Nueva York, ¿no? ¿Eh? Qué linda etapa eso para estar en Nueva York, ¿no? Sí, increíble. Y además era eso de... pues Nueva York es un lugar que si no estás trabajando ahí o estudiando es raro porque... Sí. Como que hay tanta gente que te sientes igual más solo porque... Sí, sí, sí. ¿Yo qué hago aquí? Sí, 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 sí. Y ahí, por fortuna, pues todos estaban estudiando juntos y eso y yo cuando tenía un día libre me iba a estudiar actuación y... Y ahí empecé como a ver qué onda y nada. Yo, o sea, cuando acabé, mi hermano me dijo, pues vas a querer ser actor o qué pedo. Y ahí fue cuando decidimos hacer una obra de teatro porque le dije, mira, lo que menos me veo haciendo es una obra de teatro. Entonces prefiero empezar con eso, escoger lo más difícil que pueda encontrar en papel y hacerlo y ver si me gusta. Y entonces, pues encontramos una obra que se llama Enemigo de clase del 72. Creo que la escribió Nigel Williams en Londres. Y es una historia impresionante que hicimos la adaptación y la traducción al español. ¿Ustedes lo hicieron? Nosotros dos. Mi hermano la dirigió. Yo utilicé mis estudios y hice la escenografía. Y ya, me vine aquí y me fascinó, la verdad. Me encantó y dije, prefiero esto que la arquitectura. A ver qué tal. Y pues aquí seguimos. ¿Crees que hay algo de la arquitectura que se... porque hay ciertos arquitectos poéticos, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? Sí. Que de repente, aunque sea muy por debajo, ¿se te viene entre una carrera y la otra a ti? ¿De repente o no? Sí. Yo creo que... Es una perspectiva, una manera de ver la vida. Es que, claro, o sea, siendo actor, creo que mientras más aprendas en general, mejor actor vas a ser. Sí, 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 sí. Este... y a mí, obviamente hay muchas cosas que sí, sí pude usar, pero hay una cosa que siempre me voy a acordar, que fue algo que después de arquitectura ya todo lo demás es mucho más fácil. En el sentido de que cuando empecé a estudiar arquitectura me di cuenta que había 24 horas en un día. Bueno, porque me acuerdo que a las 10 de la noche teníamos como un examen que era a las... igual como a las 9 de la mañana al siguiente día, y a las 10 de la noche mi maestra me dijo, esto lo tienes que cambiar, poder así cambiar todo un plano. Le dije, oye, pero ¿cómo? En una hora. Sí, le digo, güey, son las 10, o sea, ¿qué? ¿en dos horas quieres que lo acabe? Y me dice, la clase es a las 9. Le digo, sí, te quedan como... ¿23 horas? Sí, o sea, bueno, te quedan como 10 horas porque es el 9 de la mañana al siguiente día. Y yo así de... Pero... ¿No duermo? Y no duermo, y me dice, pues, si no puedes dormir, pues no puedes dormir, tienes 10 horas para acabarlo. Esto es Nueva York. Esto es Nueva York. Viste Tick, Tick, Boom. No, la quiero ver. Sí, tremenda película. Pero dice, esto es Nueva York, acá nadie es feliz. Luego te vas a dar cuenta de lo que hablo, está muy bueno. Entonces te dijo eso y dijiste, ok. Me dijo, tienes 10 horas. Y digo, o sea, sí, pero... Y me dice, pues, tienes 10 horas. Y entonces ya de ahí como que... Digo, sí hay un estrés muy cabrón a veces siendo productor o actuando lo que quieras, pero nunca he estado en esa situación otra vez de decir, tengo 10 horas para acabar. O sea, había veces que podías trabajar las 10 horas y no acababas. O sea, literal, llegabas y decías, en verdad, no me alcanzó el tiempo y sí usé todo mi tiempo. Y es algo que ahora sí soy muy consciente de decir, no, güey, o sea, esto sí se puede hacer. Lo hacemos y lo sacamos. En ese ejemplo que hiciste, ¿te quedaste toda la noche despierto o no? ¿En ese momento o no? Sí, de hecho, no, 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 esa fue de que presenté mi proyecto final sin bañarme directo, así de que llegué con mi... Así de que ni lo acabé y después dejo esto y he hecho mierda. No sé qué está pasando, pero se presentó y salió. ¿Te quedó algo de eso hoy en el sentido de que la rutina te levantas temprano, tratas de estructurar un poco el día y decir, tiene 24 horas, lo quiero aprovechar, porque sabes, ahora como productor, como actor, tienes parejas, ¿no? Sí. ¿Es un montón de cosas por todos lados o no? No, o sea, sí cuando es necesario. Bueno, más que nada creo que si son como cosas de talachas y de decir, ahorita me pasó para la segunda temporada de Cómo se vive soltero, que es de necesitamos sacar las fotos para los episodios, ¿no? Las fotos que salen y es de, bueno, pues yo las busco, güey. Y me dieron literal como 890 gigabytes de fotos y yo ahí viendo y así, me voy a echar como 5 horas, pero pues la saco, güey, ya. Sí, sí, sí. Y es como este pedo de que lo hago porque si no, sí en verdad creo que diría, no, son muchas, güey. O sea, no sé, no sé, buscarías como algo para no estar 5 horas buscando fotos, que es válido también, pero como que digo, si lo necesito hacer, lo necesito hacer y ya, y lo haces. Es que es un, te pregunto porque también, digo, es un, quiero saber cómo lo hacen los demás en el sentido, pues es un, es un tremendo trabajo lo que hacemos. Es como, requiere un montón. Y si de verdad te pones, no para nunca. O sea, solamente actuar, o sea, producir, o sea, también lo que más me interesa a mí es lo que cada uno hace, cada quien tiene una vida que vivir y vive la vida y se alimenta de eso. Pero en ese sentido, hay cosas que cuando no estás en proyecto, de qué estás haciendo. Ahora estoy como, ¿viste Lovecraft en HBO? Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy por el cuarto episodio, es una serie de HBO. Está intensa. Yo no. Está intensa, pero claro, yo, el actor protagonista, Jonathan, puede ser que sea Major o Mayors. Sí, Mayors. ¿Sí? Sí, sí. Es un tremendo actor. Es buenísimo ese güey. Es un tremendo actor. Creo que está ahora de Five Blood, no sé si es así, que no la vi en la peli, pero de... Sí, no la he visto, pero sí. Y quiero ver todo lo que él hace, pero en ese sentido, lo busqué, busqué una o dos entrevistas, le ha dado un podcast que se llama In The Envelope, que se lo pasé a él, que está muy bueno. Y él estaba ahí, y el tipo es un tremendo obsesivo. Es un tremendo obsesivo. Pero dije, sí. Es que... O sea, generalmente sí. Cuando destacan tanto es porque son tremendos obsesivos. Dije, no hay... Entonces, digo, ¿qué? Y él, algo que yo no estoy haciendo mucho últimamente, estaba con mucho, preguntaba con esta idea de, yo me la paso estudiando. En el sentido de que, si no era... Obviamente, sí, por fuera de, leyendo, depende de cada proyecto. Él decía eso, pero dice, además, yo me la paso en talleres de actuación. Dice, porque por más que yo fui a una buena escuela y tuve unos tremendos cimientos en Yale, no sé dónde estaba él, dice, yo ahora cambié mucho como persona. Entonces, si esté haciendo lo mismo, tiene otra profundidad. El profesor o el coach me puede llevar a otro lugar totalmente porque yo soy otra persona. Claro. Y ayer lo estaba escuchando anoche y dije, toda la razón. Yo no lo estuve haciendo hace bastante. El último taller que hice creo que fue hace poco más de un año. Nada más dos semanas. Cada quien tiene sus momentos. Pero a ver, ¿cómo tratas de vivir un poco la vida para alimentar eso? Sí. Pero eso también, no sé cómo te pasa. Tú tienes la idea de Estados Unidos de ir allá. No, porque yo todavía estoy en ese lugar. Bueno, quiero, ¿cómo construyo esto? ¿Cómo construyo lo otro? ¿Construir el día como para eso también? Es que eso es también algo... Digo, son dos cosas. Es algo, lo que acabo de decir es muy importante porque sí creo que llegas a un punto, especialmente como actor, que dices, pues ya, o sea, ya hice mi escuela, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero no, es como bien dices, siempre te tienes que estar recalibrando, redescubriendo algo como actor que si se puede, está muy bien que lo hagas trabajando, ¿no? Pero pues la realidad de un actor es que tal vez no, a veces no tienes trabajo y dices, bueno, voy a un curso, lo que quieras. O a veces en el trabajo incluso tienes mucha limitación por el tipo de proyecto o por el personaje, sabes que no vas a llegar más hasta acá, que con eso ya tú las salvas. Exacto. No, y después es como este pedo de ahorita, sí, yo estoy intentando ya dar como este brinco a ver si empiezo a hacer más castings en Estados Unidos y eso. Te veo ahí con él a los dos de la mano. Sí. Por lo que dijo, que antes se van juntos. Sí, no, es increíble ahorita que nos estamos ayudando, ¿no? Yo con sus castings en inglés, ella con los míos y es... Estamos hablando de la Belden que estuvo acá. Sí, de la Belden, gran actriz. Gran actriz. Y es impresionante porque la veo y obviamente... Pareja, el señor Julian. Sí, muy feliz al respecto. Y es muy raro porque ya cuando das ese brinco a intentar, ya sea que nunca hayas hecho teatro, o nunca hayas actuado en inglés o lo que sea, viene con eso muchas cargas que antes no registrabas, ¿no? Actuar en inglés es... Yo tengo la fortuna de que me crié un poco en Estados Unidos, entonces sí, como la mitad de mi mente es en inglés. En inglés, sí. Pero igual sigo teniendo cierto acento que como tengo un poquito de acento es muy difícil quitártelo porque son cosas mínimas. Mínimas. Y es interesante que es lo que le decía a Ella cuando ella estaba haciendo unos castings que a mí se me hace muy interesante porque obviamente te pueden llegar castings que dices, no hay manera, o sea, no están buscando tu tipo o lo que quieras. Y hay otros que con Ella me pasa mucho que la veo y digo, güey, es que es perfecta porque lo está haciendo y dices, sí, puede tener mucho acento, pero como... Yo siempre la veo y digo, güey, es que esto es básicamente seguro como Ana de Armas. Es que tiene mucho acento pero tiene como ese estilo que dices, güey, sí. Sí, yo, Emiliano, le di el mismo ejemplo. Cuando salimos de acá, la compañía abajo, porque estamos hablando un poquito de eso ahí, que estaba teniendo el carro acá a la vuelta, y le dije, porque ella me decía algo un poco de la acento, es que le dije, tú, es que no, tú, digo, ya estás ahí, es como Ana de Armas. Le dije lo mismo. Sí, güey, sí. Y la veo y digo, es que sí, está así, tu look, todo tu pedo. Y ella es muy buena, o sea, y es algo muy interesante porque obviamente cuando actuas en inglés, no es tan fácil matizar, no es tan fácil porque no tienes el mismo entendimiento de ciertas palabras. Pero es eso, veo a él ahí y se frustra y eso con sus castings, pero cuando sigue haciéndolo y sigue haciéndolo, empieza a encontrar esas cosas que lo hace increíble, pero me imagino que es algo... Bueno, no me imagino, a mí también me pasa que es algo que ya medio dominas en cierta área, que después te pone algo de, haz acento de no sé qué y dices, a ver, espérate, o sea, te empiezas a perder y es algo que, como bien dices, tienes que ir metiéndole diferentes herramientas para dar saltos a diferentes técnicas o diferentes plataformas, como lo quieras llamar. Sí, tal cual. Y en ese sentido, yo te digo, la verdad, no tengo ni idea de técnicas. O sea, lo básico, pero nunca hablo... O sea, no sé por qué a mí no me gusta, no hablo de la actuación, no me gusta la actuación, siento que soy totalmente un ignorante de eso. No tengo amigos con los que hablo de actuación, pero a la vez, por años me obsesioné con eso. Hay algo, no sé si te pasa a ti, pero lo estoy diciendo acá, son gente que admiro y quiero aprovechar ciertas cosas que yo no puedo hacer o siento que, como lo hicieron, es súper rico esto para mí. Pero en el sentido de, me ha pasado que gente que habla mucho de cierta técnica, si es esto o el otro, a la hora de, ok, acción, y están ahí conmigo y ni siquiera me escuchan. Entonces, espero no ser así. Entonces yo digo, no, no voy a hablar nada de nada. O sea, pero ya sabes, no sé, te pasó a ti, ¿no? Del Actor Studio, del método, de no sé qué, de Meissner, y a la hora, a la hora, es como... Es algo muy... Yo en la escuela que fui, se llama Susan Batson Studios. ¡Sí! Leí el libro, de hecho, fui ahí, la vi ahí, la vi ahí. Sí, 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 sí. Es la coach Nicole Kidman, también esta actriz francesa que se me fue al nombre ahora. Ah, un montón. O sea, con Lady Gaga, no sabía. Ah, no sabía. Sí, no sé, cuando la nombró a Susan Batson. Es que Susan es una joya. Tremenda eminencia. Sí, sí, sí. Y... ¡Qué chido que fuiste! Sí, 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 sí. A ver, un poquito de tu experiencia en el sentido. ¿Estuviste con ella en particular ahí? Sí, fue algo... Digo, lo que me gusta mucho de Susan es que tiene todo un proceso que ella fue agarrando diferentes ejercicios de diferentes técnicas. Strasberg o Meissner o lo que quieras, que yo coincido un poco contigo porque yo tampoco soy conocedor de ninguna técnica, de nada. Y lo que me gustó mucho de lo de Susan es que tiene su clase que se llama DYOM, que es Develop Your Own Method, que es básicamente... Te da muchos ejercicios de diferentes técnicas, pero el punto es que tú vayas encontrando cuál es tu método. Por ejemplo, puede ser un día de trabajar cierto animal, puede ser otro día de memoria emotiva, de expresión de memoria emotiva, de personificación, de what if... Exacto. O sea, todos esos, pero más bien es de... Ok, hoy te toca animal y tú haces tu ejercicio y el profesor te dice... Ok, ¿pasaste al siguiente o no? Tú puedes estar haciendo animal por un año, ¿sabes? Sí, sí, sí. O puedes hacerlo una y después pasas a Phone Call o pasas a Place of the Feet o lo que quieras. Ahora me estoy acordando así de Phone Call, el monólogo al Phone Call. Sí, sí, sí. Son ejercicios muy padres y yo lo que me di cuenta ahí es que pues la técnica tal cual de Susan a mí no me funciona. Que es como ella se va mucho a de que tú agarres de tu vida ciertas herramientas emotivas que digas... Ah, si tengo que estar triste, me acuerdo de este momento en que yo estaba triste y a mí no me sirve eso. Porque si hago ese desconecte, como que yo me desconecto tal cual del personaje. Y lo padre es que me fui dando cuenta de... Ah, no, es que lo que me funciona a mí es esto y esto. Y no llegas a un lugar de... Ah, es que yo hago Strasberg. Y dices... Ok, chido si te funciona eso. Pero como dices, si tu técnica se vuelve más importante que el trabajo con el otro actor o con alguien... Entonces dices... Tal cual. ¿Para qué? Tal cual. O sea, entonces para mí eso fue muy importante de empezar a entender y sigo haciéndolo de decir... Ah, bueno, mira, esto me funcionó, qué padre, lo intento. Y es como un juego de ir aprendiendo para volverte un mejor actor y que sea real. Y quiero saber cómo es para ti. A mí también. Y a veces hay proyectos... Por ejemplo, yo hice... ¿Sabes que hay cierta cosa? No sé qué opinas tú de eso, pero por ejemplo, hay telenovelas que pueden ser muy buenos telenovelas. Digamos, y es hermoso estar... Además por la energía del grupo. Y hay otras que es insufrible. Cada quien hace por las decisiones que toma el... Cada quien. Pero lo que voy es... A mí me pasó de hacer una tipo teleserie, telenovela y estar a diario hacer 20, 25 escenas. Y decir, qué bueno que pasé por eso. Claro. Qué bueno que pasé por eso porque ahora estuve dos años sin empezar el set, por ejemplo. Y volví, hice como en dos años cositas de tres días de acá, tres días allá, como miniserie. Entonces no lo contaba como proyecto largo. Y ahora volví a hacer ya con un personaje, con un proyecto y tenía pánico. Y me di cuenta también de lo frío, que estaba oxidado. Claro. Después de dos años y medio, ¿no? Y tenía pánico. Y estaba. Mi primera escena yo estaba hablando y me temblaba. Y dije, tranquilízate. No podía acordarme tres textos en todo el día. Y no me salía. ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. Muy cabrón. Pero lo que voy a pasar por esa experiencia. Y ahí yo hice un taller con piernas, con Fernando Piernas, ¿se lo ubicas? No, no. Un coach argentino que está en España, que viene acá en México. Y hace, creo que ayer hablé con él. Estaba en el avión, se estaba volviendo, pero vuelve ahora creo que a mitad de año. Y él también es un poco como Susan. Es como que agarra cositas de acá, de allá, que uno escucha de Lee Stradberg o de la otra que se me fue el nombre ahora, que es más con imaginación, de Estela Adler. Y él hace como su propia cosa. En dos semanas son módulos. Lo que me pasó a mí es, después de estar con él esas dos semanas, hice este proyecto y ahí está. No sé, no sé qué técnica, qué no técnica, pero empezaba a probar día a día cosas de tal ejercicio y lo usaba con esta persona. Ya está de huevos. Y entonces empecé a descubrir cositas que van cambiando. No sé si para ti es así. Me tocó hacer con alguien que no tenía química, como que... Ah, sí, digo que... Pero no sabemos en dónde. Sí, luego me arrepiento. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando no pasa nada? Que no te ríes de lo mismo con la actriz que es tu pareja y estás ahí en un par... Bueno, digo, ahora es increíble porque va cambiando. Le pones unos ojos justo al lado y ya, pero es un segundo. Y ya lo puedes mirar ahí y ya tiene otros ojos o una boca o te agarra algo. Y era todo por ejercicio, así. Y digo, y no sé, y va cambiando. Y ahora con el tiempo, lo que me está dando un poquito de más confianza, porque yo sí solía usar mucho como cosas muy personales e irlas cambiando con el tiempo. Pero a veces ni siquiera son porque la imaginación... Claro. Como que el recuerdo empieza a imaginarte algo que ni siquiera pasó, pero se me dice con el recuerdo y es raro, ¿no? Pero no sé qué tan saludable... Yo me puse a pensar un poco también, no sé qué tan saludable sea a la persona. No a estar actuando, a uno, a estar haciendo diario eso. Entonces, quiero trabajar más con la imaginación, cosas que no me he pasado escuchando a actores en Estados Unidos hablando de que si van a hacer una película y ya saben la historia, crean como la imagen, el recuerdo imaginario del personaje. Yo todavía no hice eso. Eso es que a mí eso es lo que me funciona. Creo que es muy padre lo que dices, que para cada actor es diferente. Cada actor dices, vas encontrando algo que al final tú podrías hacer tu propio método y cero, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me funciona mucho es eso, que en verdad le crees una vida al personaje. A mí me funcionó, por ejemplo, en el baile me funcionó muchísimo porque era, leí como unos cinco o seis libros de la época tal cual. David nos mandaba detallitos como de cómo se usaba el abanico o el cigarro para representar ciertas cosas. En 1901, ¿verdad? Sí, sí. En México. Y en México. Y para mí era muy, o sea, era muy valioso el hecho de decir, ok, si mi personaje es abogado, ¿cómo eran los abogados de ese entonces? A qué edad se graduaban, a qué edad, qué hacían después de trabajar. Entonces, todas esas cosas a mí en lo personal me funcionan mucho porque entonces digo, ok, ¿de dónde viene este personaje? ¿Qué le está afectando a él? Y de cierta manera empiezas a, de tu imaginación, generas algo que para mí es más real en ese momento. Y dices, ah, ya estoy en el personaje y no estoy en tratando de agarrar algo de una época que no es o una persona que no es para qué. Pero como dices, tal vez eso no le funcione a alguien que diga, no, pues prefiero pensar en mi perro que se murió, ya sabes. Pero eso es lo bonito y lo rico de la actuación que... Y también que eso es siempre lo que le digo a él, a que le digo, güey, es que tú tienes mucho más oficio que yo, ¿no? Él ha trabajado por tanto tiempo que entonces... Eso también es lo que te da, como le dices, la terminadora que estamos hablando, o la serie, te da mucho oficio. Sí, que dices, ah, ahora tengo que hacer esto para papá. Exactamente. Hortos, me decía, ¿no lo ubicas a Hortos? Soyuz, un tipo coach, también es de acento así. Me decía, fue decir, porque estaba, para un personaje que estaba trabajando con él y me dice, estamos hablando de una actriz en particular, me dice, fui a hacer tal cosa con tal actriz, a grabar para un casting, no sé qué, cinco escenas, vio una, pa, 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 pa. Luego la pasamos otra vez y no se acordaba que había hecho. Pero ese es el oficio que empezaba haciendo de él, y eso es oro también. Porque eso no se estudia en ningún lado. No, y es algo que mi hermano me estaba diciendo, porque también mi hermano empezó con las telenovelas, 70 escenas al día, bueno, no 70, pero chances. 50, yo te diría 53 escenas. Y en la primera serie americana que él hizo, que se llama The Oath, decía que se le hacía muy chistoso porque llegaban los actores y decían, no mames, tenemos como cinco escenas hoy, ¿cómo piensan que vamos a hacer? Y mi hermano decía, ¿qué, güey? ¿What? Y es un oficio que dices, güey, pues es el entrenamiento de, sí, tal vez en ese momento dices, le estás sufriendo, dices, quiero hacer una escena al día. Y dices, sí, eso está increíble, pero el oficio de poder sacar eso y sacarlo de una manera buena. Exactamente. Es oro. Exactamente. Y hay gente que no está preparada para eso porque, pues, tuvo la fortuna o no de empezar con proyectos de muy pocas escenas. Sí. Que también para el casting ayuda. Hay veces que te mandan casting de siete escenas para el siguiente día y dices, no, a ver, espérate, ¿qué pedo? Sí, tal cual. Sí. Tal cual. Pero es importante también. Sí, ayer me pasó algo, también mandé una ahí para una peli que van a hacer y era como, se fueron seis escenas mandaron así. Dije, no, tengo que estar todo el día estudiando. Se supone que es actor. Ya mándame el guión, güey. Claro. Te la hago yo. Es un casting. Entonces, bueno, igual no sé si estuve bien, pero dije, ok, voy a hacer todo esto solo, no voy a buscar ningún compañero o compañera. Entonces, las escenas que haga, las junto, esta no la voy a hacer, pam, pam. Y mandé, no me importa un carajo, me cagué de la risa en el casting. Pero estuvo bueno. En ese sentido, hoy, como estás tú hoy, si hoy te dicen, vienen de un canal de televisión y te dicen, mañana, una telenovela. ¿Tú qué dices? Por el momento en que te pregunto, hoy como productor, ocupado en ciertas cosas, creado en otros proyectos, haciendo series, pelis. Yo la verdad creo que no es algo que a mí me interesa ahorita porque es algo que ya lo hice, ya agarré ese oficio que obviamente si hago más vas aprendiendo más cosas. Pero pues a mí desde el comienzo, cuando empezamos a producir, siempre fue con la idea de decir, quiero poder hacer algo que me dé un cierto colchón para por X cantidad de tiempo pueda elegir mis proyectos. Y decir, este es un proyecto que me encanta, que me mueve, que sí me da algo que esté buscando en este momento. Y para mí lo que sí me pasó, la primera novela que hice, fue que obviamente rescato todo eso que te digo, pero sí llegó un punto que como que ya no sentía que estaba actuando. Era otro tipo de trabajo que era, bueno, o sea, hay cierto tipo de proyectos que llegas y ves que están como maquilando. Te entiendo, te entiendo, me está pasando a mí ahora. Sí, 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 sí. Y la sensación es muy rara. Es raro porque no quiero que mi pasión se sienta como un trabajo. Ya sabes que por eso elegí la actuación y no la arquitectura, porque en la arquitectura dije, más vale me estén pagando por esto. O sea, si estoy 20 horas al día haciendo una maqueta y eso, quiero que me paguen. Y con la actuación quiero que sea un proceso de, ah, güey, sí, claro, me están pagando por esto. Esto es un trabajo, pero que vaya y me divierte y busque que si ahorita, en el punto en el que estoy ahorita, me meto a hacer 20 cenas al día, sé que la sufriría y no es algo que tal vez después, no sé. Pero en este momento digo, no, no. Y es muy loco, porque también lo he estado hablando un poco con él y eso ya para terminar, tengo que hacer más de una hora y pico. Pero porque es muy personal. Es como que tú lo sientes en el momento en el que estás y así. Y a veces puede haber de muchas maneras. Yo, por ejemplo, estoy haciendo algo ahora que sabía que me iba a meter a eso, sabía por qué decía que sí, pero a la vez trataba de ir con un ojo abierto. Digo, acá algo tengo que aprender. Y la semana pasada me salí a las 3 de la mañana del foro y vi al actor, bueno, el que está ahí haciendo todo el tiempo todas las escenas, un ya mayor, el trato que tenía con todos. Y dije, esto lo ves muy poco. Y fue un tremendo aprendizaje exactamente lo que él hacía. Y digo, ya esto valió la pena. Ya esto valió la pena. Pero a veces también es personal la sensación de, que eso sí es una conversación muy de actor o actriz, en el sentido, pero es como tú lo dijiste, se me viene a la mente de Game of Thrones. La verdad, yo no la vi. Vine a más 5 o 6 episodios, no sé si tú la viste toda. Que todo el mundo dice, es la mejor. Yo la verdad no la vi. Pero sí el actor que hace, ¿cómo se llama? No sé si es la palabra correcta, pero es... Ah, Peter Dinklage. Sí, 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 sí. Y él decía que él estaba en Nueva York. Me estaba cagando de hambre, pero yo nunca lo he escuchado de esa manera decir lo que tú estás diciendo. Yo, dice, trabajé mucho tiempo de otra cosa. Dice, pero cuando decidí, creo que tenía 29 años, cuando él dijo, de decidir de verdad que aunque no haya nada, que voy a ser actor. Y empezó a entrar el dinero de la actuación. Y luego dijo él algo así como... Pero luego la decisión estaba... Eso es una tremenda pasión para mí. Y me di cuenta lo peligroso que era si hacía cosas, no que sean buenas o malas, pero de verdad que mi interés no me... Exacto, exacto. Ahí dice, prefieres... No dijo McDonald's, pero prefieres trabajar en otra cosa, con tal de trabajar como actor, haciendo algo que no te dé ese interés. Porque eso para mí, por ejemplo, dijo, puede ser muy peligroso. Claro. Puede poner en peligro la pasión. Y ahí, ¿quién carajo soy? ¿Por qué estás haciendo esto? Y es lo que tú estás diciendo ahora, que es eso también, ¿no? Sí, porque es eso. Es algo tan importante, especialmente porque también trabajas con tus emociones, le metes tanto a un personaje que... Es que coincido mucho. Creo que es mejor esperarte y buscar un proyecto que te llene y buscar de otra manera si es que necesitas ganar dinero. O no, o sea, tal vez agarras un proyecto que digas, bueno, este proyecto lo hago por dinero para que después puedas escoger como sea tu dinámica personal. Pero creo que el punto importante es que a mí como actor creo que lo más importante es siempre ir por cosas que te apasionen. Porque además tu trabajo siempre va a ser mucho mejor si en verdad estás muy entregado al proyecto. Tal cual, tal cual. Y bueno, Peter Dinklage es un monstruo. Sí, sí, sí. Ahí sí lo ves, porque sí. Sí, tal cual. Y eso está hablando generalmente con algunos que vienen acá, como el riesgo de... Del Toro me encanta, que está el chiste del Toro ahí en tu serie, como se ve un soltero. Sí, amo el ladro del Toro. Sí, sí. Pero lo que voy era de ser así desde el principio, ¿sabes? Como tener esa libertad, aunque los otros no le deben esa libertad. Claro. De aunque perdía plata, dinero al inicio, con sus pelis acá en México. Si fue con Cronos o cual. Entonces, sí, hay otra cosa. Hay otra cosa. Lo mismo con Iñárritu seguramente. Hay otra cosa diferente de esa gente. Hay como otro nivel energético. No, y además es algo interesante que siempre los directores así, más acá, siempre dicen lo mismo, que es de siempre, hoy en día, hasta con iPhone, lo que quieras, puedes hacer algo. Y tal vez siempre existe como esta desilusión de cierta manera de decir, bueno, pero es que no estoy haciendo una peli tal cual. O si estás escribiendo, que eso me pasó desde que empezamos, es de, pues sí, tal vez no soy escritor, tal vez no me van a comprar mi primera idea y tal vez los primeros siete guiones que haga van a ser una basura. Pero el punto es empezar y decir, si ahorita lo que puedo hacer es escribir e ir aprendiendo cómo es la estructura, cómo agarras, pues es mucho más importante empezar a hacer eso y eso va a ir evolucionando algo que para ti sí sea algo muy importante, porque si esperas que tu primer cosa sea un super hit o te haga rico de eso, lo que quieras, pues está muy difícil. Tal cual. No, además te paras. Y también es compararte con. Claro. Es como estoy escribiendo un guión, pero no voy a hacer, no sé. Sí, o no me van a dar el dinero de Stranger Things. Exactamente. En ese sentido, cuando dijiste lo de estructura y todo eso, ¿cómo fue para ti? Escribiéndote, ¿fueces dando cuenta como de la estructura de un libro o fue algo que hiciste taller esa parte? Yo lo que hice es que empecé a escribir como yo pensé que sería un guión, básicamente, y después empecé a bajar PDFs de series específicamente por ciertas escenas, que decía, por ejemplo, en Breaking Bad, cómo escribieron la escena del inicio, ¿no? Dice, ok, si me gustó mucho lo que... Entonces, a ver, ¿cómo escribió eso? Y a veces vas viendo que cambió mucho del guión, pero dices, ah, ok, si quiero que se sienta como que el final tiene mucho impacto, ok, pusieron boom aquí, o pusieron tal cosa y dice, ah, ok, ok. Y ahí te vas dando cuenta también de que dices, ah, bueno, si es una acción, entonces está escrita así, si es un personaje, cosas tan simples. Y después vas viendo... A mí me pasa mucho con Euphoria, por ejemplo, que es muy visual. Siempre digo, ¿lo escribieron así? Y si sí, entonces dices, ah, ok, aquí dice que hay cierto flashazo de... Entonces, es algo que podrías ir a un taller de escritura totalmente, pero a mí me funcionaba mucho eso porque escribí a partir de las cosas que ya vi terminadas, que me movieron, y después decir, ok, lo más importante empieza en el guión, entonces, ¿cómo agarras eso? Y si te das cuenta, mis primeros guiones son terriblemente estructurados y escritos, pero vas viendo cómo va cambiando y cambiando, y obviamente no soy escritor, todavía me falta mucho, pero son esos detallitos de que te sientes a hacerlo mal para que lo empieces a hacer bien. Sí, que te sientes a hacerlo. Sí, exacto. Literal. Y en eso, ¿cómo fue? Y ya para terminar, pero eso porque yo creo que estoy en ese punto empezando a hacer esto. ¿Cómo fue el cambio, la evolución en el sentido de, por ejemplo, lo que estoy batallando ahorita, bueno, tengo una idea, me siento con esa idea en la cabeza, me siento con una primera frase, o tú dices, no quiero pensar en ninguna idea, no quiero pensar en ninguna moraleja o cosa que quiero decir, que me pasó en una relación pasada, tengo una memoria en sí. ¿Cuándo te sientas a escribir algo? ¿Cuándo hay algo en tu mente? ¿Hay una idea del proyecto, una idea de la escena, o te sientas simplemente? Pues, digo, conozco a varia gente que aplica esto de, aunque no tengas nada que escribir, empiezas a escribir lo que sea y de ahí va saliendo. Obviamente eso funciona. A mí en lo personal es este pedo de, bueno, a mí como yo empecé es que yo escuchaba música y a mí cierta música decía, ah, es que esta para esta escena estaría súper. Entonces escribo una escena con esa canción en mente y de ahí como que va agarrando ciertas cosas, pero a mí lo que yo te recomendaría es, si tienes una idea de una escena que digas, me encantaría ver esta escena, la escribes y de ahí vas agarrando, le vas encontrando contexto a esa escena o si dices, me encantaría una idea de tal historia, dices, ok, ¿cómo empezaría eso? O escribo sobre el personaje, lo que sea, porque creo que lo más peligroso es eso, es decir, no la tengo resuelta, entonces, ¿qué voy a escribir? La realidad es que así, no es de que te vayas a sentar y es de, ah, no, mira, es así, así, así. O sea, las veces que me ha pasado con mi hermano normalmente que escribimos juntos es algo de hablamos de algo, nos podemos pasar intentando escribir dos días y no pasa nada y después hay algo que dices, claro, güey, y empiezas a escribirlo y después regresas y lo editas y vas viendo porque algo que dijo Phoebe Wallaguer-Bridge, la de Fleabag, que se me hizo muy chido, es que si tienes una idea, escribes lo que sea que te lleve, si es una escena, si lo que quieras, escribes porque dice, una mala página la puedes editar, una página en blanco no. Sí, tal cual. Entonces, para mí es solo escribir, escribir lo que, creo que como actor tienes una fortaleza de decir, o sea, lo ves desde otro punto de vista, y dices, como actor, ¿qué me gustaría que me mandaran? Y dijeras, ah, güey, intentas eso y poco a poco va saliendo algo porque tenemos tantas ideas que están a medias y eso, pero es muy padre revisitarlas y de la nada dices, ah, claro, y empiezas a escribir un poquito. Tal cual, tal cual. Ahí tengo de las páginas matutinas, que le decía, hay ocho cuadernos ahí que están apilados, llenos. Y le dije, bueno, el domingo los voy a empezar a abrir a ver qué dicen, qué pasa ahí. Pero hay una cosa, porque tengo como, hay una idea, quizás una idea totalmente tonta, pero digo, qué loco porque uno quiere escribir algo como un poco más, no profundo, pero un poquito más serio de ciertas cosas, sobre todo con las relaciones, pam, pam. Pero si me viene esta, como que se viene todo el tiempo esta otra idea, que es como más, a veces me sale, quizás ya se hizo mil veces, o quizás a alguien más se le ocurre y la hace, o tú, pero es como una cosa, ¿viste The Office? Ajá. Digo, desde que vi The Office, digo, si haces esto en un set, que en vez de una oficina sea un set y que sean actores. Claro, también. es una tremenda historia, porque te puedo, pero además con un viaje espiritual también del actor, de que eso no sea la cosa, digo, pero no sé por qué siempre viene esa idea, digo, siéndote. Es que eso, eso es una joya también escribir cosas, conversaciones que tú ya has tenido, porque creo que, por lo menos a mí me encanta ver en series algo que digas, güey, esta conversación es tan natural y hay como tantas que dices, como que te lleva a algo que sea tan real, que dices, güey, esta cagadilla, The Office es así. Sí, es así. Y hay otra que no se puede, digo, se me viene, ¿viste esta, creo que fue el mismo director, Blue Valentine es? ¿La de Ryan Gosling es? Ah, no, sí, claro, claro, creo que sí es Blue Valentine el que toca como ukulele. Sí, es que esto es buenísimo porque todas las conversaciones son como súper coloquiales. Y vi que el mismo director, que no sé quién es, hizo, ¿cómo se llama? Sería Chiveo con Mark Ruffalo, que él hace de los hermanos, I Know This Match Is True. Sí, esa la quería ver, dicen que está buenísimo. Bella, me encantó, además él se va al carajo, creo que ganó el Emmy o no sé si ganó por eso, tremendo, tremendo, y creo que es el mismo director de esto y te da esa misma sensación. Hay una cosa que pasa en la familia, en la cotidianidad y la profundidad de eso, sea en la relación de pareja o en la familia, es hermoso, es como que estás espiando una vida, pero a la vez estás reflejando, y dije, ese tipo está cabrón. Está increíble. Bueno, vamos a las últimas preguntitas, para cerrar, preguntas. Se pasó rápido. Se pasó, se pasó rápido, pero no sé cuántas estamos yo. ¿Cómo hora y media? Él hace ya, ya, sí, ya, güey, ya, con tus actores, quién interesa. Bueno, a ver, tengo acá, tengo cualquier cosa acá, puedes contar, digo, ¿por qué no busqué antes esto? Me tendría que acordarles las preguntas. Acá puedes encontrar cualquier cosa. Acá, acá están acá. Emiliano Zurita. Sí. Emiliano Zurita, ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita. Este, me gusta mucho, dos palabras, este, que es, fresco, porque suena fresco, cuando dices fresco, como que, fresco. Y disfrutar, también, siendo que como disfrutar, tiene como, mmm, frescura. Sí, tiene frescura, disfrutar. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Menos favorita, eh, no sé, me gustan las palabras. Este, en inglés es moist, moist, suena como, es verdad, es verdad. En español, no sé, el español es bonito. Sí, es más romántico. ¿Qué te enciende? What turns you on? ¿Qué te excita? Hmm, ¿qué me excita? A mí me gusta mucho una buena conversación. Sí. Como tener este, es algo diferente. Sí, 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 sí. Con Ella, desde que la conocí, fue eso de que podíamos, pues, sabes, que te puedes sentar y hablar toda la noche. y es como algo de que sigues y sigues y sigues, es increíble. Y eso, eso no, no sé, con el tiempo, si está ahí, digamos. Sí, claro, creo que es lo más importante. Es lo más importante. Qué bueno. No, y ahorita que Ella también está, este, produciendo, es algo muy, muy padre, porque empiezas a hablar también de cosas en comunes, no solo como actores, pero también ahí es, es. Qué hermoso, qué hermoso. What turns you off? ¿Qué te apaga? Off. Este, profesionalmente odio el ego. Como, bueno, en todo, ¿no? Profesionalmente. Alguien que se cree más que alguien más por lo que sea, se llama la cosa más absurda que existe. Especialmente en nuestro, en nuestro medio, hay, como lo que te decía, un proyecto tiene tantas partes tan vitales que uno pensar que es lo más importante, se me hace lo más absurdo que existe. Entonces, eso lo detesto. Sí, además te caga todo desde otras partes. Sí, exacto. lo estoy viviendo hace poco. Sí, qué pedo. Contagia todo. Sí. ¿Qué sonido o ruido te gusta mucho? Ahorita estoy como obsesionado, por ordenar. No sé si hayan visto unos, unos videos de un perro que le hace agua, agua, que se me hace lo mejor, güey. Entonces, ya sabes de que no puedo controlar y voy por la casa haciendo como agua, agua. Y él así de, güey, cállate. Es que, güey, es, te da tanto placer decir agua, agua. ¿Qué sonido o ruido te caga? Odias. El sonido que odio. Esa nos pregunta de Héctor Estudio en español. Yo no, digo, está, no tan algo de personalidad. Pero a la vez es raro, parece superficial, pero a la vez es profundo, ¿ya sabes? El agua, agua es profundo. Sí, no, pero te habla de ti, de tu cotidiano, de lo que se te ocurre, dónde está tu mente hoy. Lo que detesto, sonido que detesto. Detesto los sonidos cuando estás tratando de hacer un casting y de la nada, como que todo el, la ciudad se prende, güey, que de la nada así de, güey, qué pedo. Yo tengo una teoría para eso, es que no estás consciente de las 24 horas. Es cuando viene un amigo que viene en Tepos y está a silencio y viene al café. No mames, tú dices, no, si estoy en la Condesa, es súper pacífico. Sí, güey. Y de repente estás haciendo un casting y es como, y ahí eres consciente del entorno y dices, no, esto es un. Y además México que salen los, el fierro viejo, güey, los tamales, un güey taladrando, hay siete perros, dices, güey, ya. O sea, muy bonito, pero denme chance, güey. Ayer en el casting que te dije que mandé, todo, y de repente se siente en una cosa muy particular de la escena, se siente, wow, wow, wow. Sí, eso es ya. Justo en un momento como medio dramático, y a mí me hizo reír y dije, bueno, por eso lo mando, ya sabes. Sí, güey. Insulto favorito. Insulto favorito. Es que los insultos mexicanos me encantan, tienen como poder. Es verdad. Por ejemplo, la P de P, pa, 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 de pendejo, de pendejo. Estúpido. Me encanta, me encanta el estúpido, porque eso siempre lo aplicábamos en, en soltero, de que alguien hacía algo mal, no sé, güey, estaba un güey de, de sonido que se le cayó la valiera a alguien, ese estúpido. Y era, traías a todos en chinga, güey, era un gran, un gran ambiente laboral de, de bullying. Sí, ¿no? Se nota, como lo que pasaba ahí, pasaba también afuera, ¿no? Sí. No, y es, y es joya porque, de la nada, no sé, un director hace algo y algún técnico. ¡Túpido! Y nosotros, ¡ah, pendejo! Que, para los que no están tan acostumbrados, al set, hay como un respeto al director, ya sabes. Sí, pero esto es una familia y si haces algo estúpido. Eres estúpido, todos somos iguales. Estúpido, güey. Ni pedo. ¿Qué otra profesión, que no es la tuya, ahora te hubiera gustado seguir? Arquitectura, yo creo. Es verdad. No, ¿sabes qué? ¿Cuál? O sea, sí, sí arquitectura, pero más enfocado en diseño de escenografía. ¿Ah, Eso se me hace mucho más interesante. Sí. Ok. Tiene otro pedo. ¿Qué profesión nunca hubieras hecho? Cualquier cosa que tenga que ver con medicina. Sí. No, no, no puedo, no, no entiendo ese pedo. O sea, de, no, no puedo entender el, el estrés o, o falta de estrés de alguien que dice, ah, voy a hacer una, te voy a cortar el hígado. Sí, Y es como de, me, 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 o sea, no, Creo que es un tremendo, o tienes el oficio o no, porque está muy cabrón. Se me hace rarísimo cuando vas a alguna cirugía y, sí, como súper peligrosa y el doctor hizo cinco de esas en el día que dices, o sea, muy bien que para ti sea normal, pero igual si la cagas tantito, la cagas muy cabrón. se te va una vida. Sí, tal cual. Eso no, no podría. Tal cual. Digamos que Dios existe. ¿Qué te gustaría que te dijera cuando llegues al, al cielito? Es interesante. Es verdad, yo no sé qué diría todo esto, la verdad. Como un, chido, ¿no? O sea, como de, bien, bien ahí con tu vida. Bien, güey. De que llegues y sea así como de, ¿viste eso, güey? Todo chingón y el, como, como un niño que acaba de ser como una pirueta y voltea a ver al papá. Chido. Es una buena analogía. Muy cool, güey. Me gusta, me gusta. Te voy a estar haciendo ahí como, eh, ya para cerrar, eh, te pueden mandar material, gente que esté escribiendo, que tenga historias, libritos a la casa productora, o no, donde te lo envían. Sí, mi casa productora se llama Addiction House. Es Addiction House. Addiction o Addiction? Addiction House. Addiction House. La casa de la adicción. ¿Por qué se llama la casa de la adicción? Pues fue un nombre que le gustaba a mi hermano y al final se nos, en nuestro logo, ah, está aquí, de hecho es un, es un, este, cerebro con una, este, con maquinaria. está bueno. Se nos hizo que como la casa de las adicciones es el cerebro. Y vas, qué buena onda. El que no los conoce, estos drogadictos. Sí, exacto. Esto es su rita. Y este, pero sí, ahí, si se meten a, a la, al, bueno, a mi Instagram, ahí está el link para, para la website. Y, y ahí tenemos un mail que nos pueden mandar, hay cosas a nosotros, nos, creo que lo que más nos interesa es impulsar talento nuevo, impulsar este, de nuevas ideas diferentes y, y obviamente, pues sí, buscar algo que nos, que nos mueva, que sea interesante. Entonces, sí nos gustaría. ¿Y tu Instagram es? Es surita7, el Instagram. Y el Instagram de Addiction House es Addiction House Projects, o es Addiction House, una de las dos. Ahí anda. ¿Estuviste leyendo algo últimamente que te voló la mente o no? Este, sea ficción, sea una biografía, sea, lo que sea. Es que, es que cuando me dices de últimamente, pienso como en los últimos 10 años. Mi libro favorito es, ¿Cuál? El Manantial de Inred. ¡No! Sí, es uno de mis favoritos también. Es buenísimo, es buenísimo. es muy valga. Ese, y Atlas también lo leí, Atlas, que está más largo, tiene mil y pico de páginas. Pero el Manantial, el Manantial es impresionante. Es impresionante. Lo que te pasa con el Manantial, no sé, me imagino que sí, es que quieres tener la personalidad. ¿De Rourke? Sí, sí, ya no me acuerdo, pero los protagonistas, de la mujer y del hombre. Sí, no mames, sí. El otro que es el parásito. sí, sí, no. Además es de arquitectura. Ahí está, ¿cómo lo pone ella? Yo nunca había ido, solamente una vez fui a Nueva York. Había leído, Ayn Rand había leído el Manantial antes de ir a Nueva York. No, bueno. Entonces cada vez que miraba un edificio, Ayn Rand me cambió la mente en ese sentido, porque yo era todo al contrario, era todo, digo, lo que sea que el hombre haga, no importa. O sea, la naturaleza, la magnificencia, no hay nada, y es verdad, pero... Es siempre, ese libro sí es el que más recomiendo. Sí. Fácil. El Manantial de Ayn Rand. ¿En inglés cómo está? The Fountainhead. The Fountainhead. Y aparte de ese uno que tampoco fue reciente, pero es que estos son Ciudades Invisibles de Calvino, es impresionante porque son mini historias. Sí. Todas te hablan de una ciudad imaginaria, pero lo que hace esa ciudad y es impresionante. O sea, desde una ciudad que todos están conectados por hilos, cada vez que conoces a alguien hay un hilo, hasta que ya hay tantas conexiones que se vuelve una bola y ya no pueden, entonces te tienes que mudar a otra ciudad para empezar otra vez. O sea, cosas muy locas, pero sí es impresionante ese libro. Ciudades Imaginarias. Sí, Ciudades Invisibles. De Calvino. Sí, está muy bueno. Buena sugerencia. Gracias por estar acá. ¿Algo que no te pregunté? ¿Algo que quieras decir al cotar? ¿Hay algo que es importante ahora? ¿Estamos bien? Que vean la segunda temporada de ¿Cómo se ve el soltero? Ahí está. Se van a reír mucho. Está muy bueno. Además, depende, cambia, tiene mucha profundidad, de repente algunas cosas. Y dices, de repente me estaba riendo de algo. ¿Cómo se dice? Me proyecté con el personaje de tu hermano, con Sebastián. De repente, yo también bajé una app para cita, duré un solo día y él como que le pasó lo mismo. Y dije, sí, es la misma sensación que me pasó a mí. Y eso hace poco lo hice. Y me dio pena, me dio pena, puse mi foto en un perfil. Y digo, así es la cosa. Del book, ¿no? Claro, pero me pasó. Pero estuve literal. Es increíble. Te puedo estar media hora haciendo pam, 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 pam. Y me sentí tan mal conmigo mismo. Así es la vida. ¿Qué digo? También conozco gente que se ha casado de eso. No, tal cual. Estamos hablando de Tinder, Boomer, ¿cómo es? Bloom, no sé. Bumble. Bumble, es que la mujer habla primero. Y está perfecto, pero no pude. Y dije, bueno, me retiro. Soltero. ¿Cómo se lo dice soltero? Ahí está. Gracias. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo. Y si quieres ser parte de la conversación, únete a Patreon. Donde vamos a tener sesiones en vivo, tú serás la invitada o invitado. Puedes encontrar el link en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!